Resolveremos esta integral aplicando fórmulas, pero si quieres resolverlo sin fórmulas, al final de este video en las pantallas finales aparecen ejemplos. Listo, a ver, ¿qué fórmula utilizamos acá? A ver, acá la variable, o sea, lo que está en la diferencial es el x, y acá aparece primero la variable x y luego recién el menos. A ver, acá, acá está la variable que es v, pero acá no comienza con el v, ¿verdad? Entonces, descartamos esta fórmula y nos quedamos con esta, porque acá sí, acá está la variable v y acá también comienza con v, solo que vamos a trabajar con el signo menos. Listo, como acá es menos, vamos a considerar todos los menos que están acá en la parte de abajo. Listo, ahora sí. ¿Está listo para aplicar? Todavía no, porque acá es la variable v, acá está el cuadrado, pero acá está estorbando este 16, así que primero tenemos que darle la forma. Así que, necesitamos solamente una sola expresión que esté con el exponente 2 ahí. A ver, ¿qué número elevado al cuadrado te da 16? 4, ¿verdad? 4 al cuadrado es 16. Ahora, aquí aparece x al cuadrado, como acá afuera ya está el cuadrado, solamente falta el x. Listo, ahora baja el menos 7. Listo, ahora la diferencial de x. Ya está. Ahora sí, ya podemos aplicar, ¿verdad? ¿O todavía? Todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá este v tiene que ser exactamente igual a esto. Acá es 4x, ya que es x, entonces todavía no. Bueno, acá tiene que ser exactamente igual a 4x también, lo mismo que esté por acá. Entonces, como acá puse un 4 multiplicando, debo colocar un 4 dividiendo, o sea, un cuarto, y lo coloco afuera de la integral. Listo. Ahora sí, ya está listo para aplicar recién, pero primero se coloca este un cuarto. Un cuarto, y ahora sí, la propiedad. A ver, vamos a colocar acá un corchete grande. ¿Cómo lo aplicamos? A ver, primero dice que se coloca v sobre 2. ¿Quién es el v? V es la variable que está aquí en la diferencial, que en este caso es 4x. O sea, 4x entre 2, sale 2x. Ya está. Ahora viene, que viene toda esta raíz que es exactamente lo que está en la integral. O sea, lo mismo que está por aquí. Lo cual es exactamente lo mismo que está por acá, así que me conviene poner ese, que está con color blanco. O sea, 16x al cuadrado menos el 7, ¿verdad? Listo. Cierro y ya está la raíz. ¿Qué más? Ahora viene acá el más menos, pero como ya dijimos, como acá comienza con menos, acá va todo menos. Ahora viene a al cuadrado. ¿Quién es a al cuadrado? A al cuadrado es el 7, ¿verdad? 7 sobre 2, entonces. Ahora viene el logaritmo natural. Logaritmo natural, abrimos valor absoluto y ahora viene v, que es la variable que está en la diferencial, que en este caso es 4x. Más. Ahora viene una raíz cuadrada grande y otra vez es la misma que está por acá. O sea, aprovechamos y ponemos lo que está aquí en blanco. 16x al cuadrado menos 7. Listo. Cerramos valor absoluto y luego más la constante. Y ahora cerramos el corchete. Pero este 1 cuarto lo podemos pasar a multiplicar, ¿verdad? O también lo mismo decir que a dividir porque es entre 4. A ver, este 1 cuarto lo borramos y le vamos acomodando acá entre 4 a todos. Entre 4 por acá. Entre 4 a todo esto. Y a la constante cuando lo divides entre 4 sigue siendo constante. Solo lo convertimos en vez de C, ahora la constante K. Y ahora solamente hacer las simplificaciones del caso. Acá mitad de 2, mitad de 4. Acá se va el 2 y acá la mitad de 4 queda 2. Ahora acá esto dividido entre 4. Pero este 4, como acá había un 2 abajo, a él lo multiplica 2 por 4 sería 8. Así que esto se convierte en 8. Y todo esto desaparece. Y listo. Entonces ya tenemos la respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.